Ahora, gracias a Dios, han sacado una promoción muy buena de casi nada de interés anual, diría, de la comparación de tiempos anteriores, que las cuotas salían muy caras. Y es una gran oportunidad de ahora hacerlo antes de que se arrepientan. Teniendo en cuenta que la inflación que tenemos en Argentina, hoy tenerlo sin interés, le vamos ganando a la inflación. Sí, muchísimo, muchísimo. Gracias a Dios eso. Pero tendrían que aprovechar ahora, hacer lo que puedan. Y bueno, si no financiar personalmente, acá estamos abiertos a todo. Recordamos que más allá de que tienen los bancos y créditos, pueden hablar con ustedes de algún tipo de financiación. Sí, hay mucha gente que está hablando con nosotros directamente y nos está entregando por mes y está, gracias a Dios, van a tener su pileta en dos meses. Y bueno, es cuestión de que vengan y que se animen y que no se arrepientan, porque la pileta en la casa o en la cabaña o en la casita se te antoja alquilarla. Y bueno, con la pileta las vas a alquilar seguro. Sin la pileta no las vas a alquilar. Lili, también como inversión se me ocurre, ¿no? Hoy que andamos buscando todos cómo invertir, eso ya queda en casa. El día que tengas ganas de vender la casa, o dejás la pileta o te la llevas una de las dos, porque también se pueden sacar del lugar. Pero generalmente valorizás mucho más la propiedad tuya y todo. Así que es mejor eso. Además, los productos los tenemos a muy buen precio. El cloro lo tenemos re barato a comparación de varios. Estamos tratando de promocionar todo eso para que la gente tenga más facilidad para mantener su pileta, porque hoy día para tirar el agua tampoco estamos. Y bueno, estamos sacando productos muy buenos. Macintel está sacando unos productos a muy bajo precio, pero muy excelente calidad. Y gracias a Dios esos resultan muy bien. Hay productos que rinden un millón de litros, otros que rinden 700.000 litros. Es una barbaridad. Y es muy bueno porque es mínima la dosis que le ponen a la pileta, pero la pileta se te mantiene impecable. Y recordar eso, que ustedes tienen absolutamente todo, ¿no? No solo los químicos, todo para el mantenimiento, sino también repuestos, ¿no? Todos los repuestos que necesiten. Quieren hacerse una pileta de material. Y bueno, acá tienen equipo, esquema, retorno, lo que necesiten para la pileta, cañere, calefacción, la misma calefacción también, solar o termotanque o calderas que están a muy buen precio también. A comparación de otros precios, los tenemos muy buen precio. La gente nos dice que sí, que los tenemos muy buen precio. Así que, bueno, solamente los espero para que en este verano se disfruten el verano mejor. En su casa, con su pileta, pueden tener a sus niños, a sus amigos de los niños, para que se distraigan en la casa y uno se contiene más también. ¿Recordamos la dirección, Lili? Sí, acá los espero en Dante Alicieri 2620 Huerta Grande, frente a las canchitas de fútbol, frente al señor Cabada. Pero los esperamos justo en el cruce. Así que tienen entrada por los dos lados, tanto viniendo de Yardino como viniendo de La Falda. Así que pueden entrar de cualquiera de los dos lados. No, 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 no. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video